Bien, y a esta hora vamos a hacer un contacto en vivo y directo al Estado Vargas con nuestra compañera Jadieny Chirinos. Así es, nos encontramos en rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, a propósito de la salida del presidente Nicolás Maduro Moros hacia La Habana, Cuba, para una visita oficial. Pero antes de su salida, el jefe de Estado venezolano va a comparecer ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, en una rueda de prensa que estará realizándose en pocos segundos. Recordemos que este 19 de abril la República de Cuba eligió nuevo presidente, se trata de Miguel Díaz Canel, con más de 600 de los votos que participan en la Asamblea Nacional Popular de la República de Cuba. Pues a propósito de este acontecimiento electoral en la República de Cuba, el jefe de Estado venezolano estará participando en una visita oficial, sería la primera visita oficial, con el nuevo mandatario de la República de Cuba. Recordemos que las relaciones bilaterales de hermandad entre nuestro país y la isla caribeña se mantienen en unidad desde el año 1999, fecha en la cual asuma el poder el comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Desde entonces se han hermanado para elaborar y diferentes programas sociales destinados al beneficio y el bienestar de ambos pueblos. En los últimos que se han suscrito entre estas dos naciones se realizó en el mes de diciembre 27 programas dirigidos al fortalecimiento de áreas estratégicas como la educación, el área socioproductiva, agricultura, la economía, también en materia de salud. Es por eso que el jefe de Estado venezolano, una vez más para afianzar esas relaciones bilaterales con la República de Cuba, va a participar en esta visita oficial. Y recordemos también parte de lo que ha sido el discurso del nuevo mandatario de la República de Cuba una vez electo reafirmando que se mantiene el legado de la revolución cubana dándole continuidad a lo que ha sido la gestión del saliente presidente de Cuba. Como les indicamos, nos encontramos en rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía. Dentro de pocos minutos ya el jefe de Estado venezolano estará ofreciendo una rueda de prensa con la participación de medios de comunicación nacionales e internacionales. Esto propósito para dar detalles de lo que será esta visita oficial. En este momento estamos a la espera de lo que será la comparecencia del jefe de Estado venezolano. Fue recibido acá en el aeropuerto por parte de las autoridades municipales por el comandante de la SODI de esta entidad. A través de las imágenes ya podemos apreciar al jefe de Estado venezolano quien estará compareciendo ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos los medios nacionales e internacionales que están en esta breve rueda de prensa. Voy saliendo para Cuba a realizar una visita de trabajo, una visita de hermandad para darle un abrazo de solidaridad, de apoyo, de unión al nuevo presidente del Consejo de Estado de Estados y de Ministros de Cuba, compañero Miguel Díaz Canel. Reunirnos, visualizar el futuro y sobre todo ratificar la hermandad y la unión entre Cuba y Venezuela. Igualmente, aspiro a darle un buen abrazo a nuestro hermano mayor, el general de ejércitos Raúl Castro Ruz. También de ratificación de nuestra hermandad, de reconocimiento a la labor cumplida durante seis décadas años, junto a Fidel y luego él al frente. Y al pueblo de Cuba, como siempre, en el marco de la alianza bolivariana de los pueblos de Nuestra América, el ALBA, en el marco de Petrocaribe, en el marco de la unión gestada por el comandante Chávez y Fidel, comandante Fidel Castro, bueno, seguir avanzando en planes. Llevo propuestas nuevas sobre la base de la experiencia de todos estos años. Del acuerdo Bolívar-Martín, y visualizando los años que están por venir, esta segunda década del siglo XXI que ya va terminando, el año 18, 19, 20, visualizando el año 2025, 2030, visualizando el futuro, llevo nuevas propuestas para solidificar la alianza humana, económica, energética, integral, histórica, entre Cuba, Venezuela y nosotros más allá, junto al ALBA, junto al Caribe, junto a Petrocaribe. Para eso vamos para allá, a darle nuestra mano y decir, Venezuela, firme, consecuente, perseverante, unidos, siempre unidos, Cuba-Venezuela. Estoy a la orden de ustedes. Muy buenas tardes. La ronda de preguntas la inicia el colega de Benevisión, Rafael Aníbal Camacho. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, lo que la interrogante es su opinión, precisamente porque varias naciones, tanto del continente americano como de Europa, ya han manifestado su intención de normalizar relaciones con Venezuela. Tenemos el caso de España, que ya se ha anunciado, ya por su parte ya se ha anunciado también por la parte de Venezuela. El presidente Varela de Panamá también habló de que podría reunirse con usted, estaría pensando en una posible reunión con el presidente Varela. Y también Canadá ha dicho a través de su canciller esta semana que estaría dispuesto a tender puentes con Venezuela para asistencia, puentes políticos, para tratar de normalizar las relaciones con Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente? Bueno, me parece bien. Yo saludo las declaraciones de la Cancillería de Panamá ayer y las declaraciones del presidente panameño. Específicamente a Panamá le digo, estoy listo para que solucionemos todo lo que haya que solucionar. Bueno, presidente Panamá me conoce y sabe de mis buenas intenciones, de mi honestidad. Fuimos amigos y en base a esa confianza, a ese conocimiento, sabe que podemos resolver esto así, en un chasquido. En toda conversación, en toda negociación hay que ceder. Ese es el ABC de la diplomacia, de las negociaciones políticas. Cedes tú y cedo yo. Yo estoy dispuesto a ceder todo lo que haya que ceder de las duras decisiones que me obligué o me obligaron a tomar para defender los intereses de Venezuela. Estoy listo. Ya estoy listo. Como lo dijo la delegación que envié a la reunión secreta en República Dominicana, estamos listos. Empezar de cero, estoy listo. Mañana mismo, si fuera necesario. Hoy mismo, dentro de un minuto, si llamara al presidente Varela, pudiéramos resolver esto. Estoy listo, pues. Para ceder y ponerse de acuerdo hay que tener coraje. Bueno, demos un paso hacia adelante. Estoy listo y creo que los pueblos de Panamá y Venezuela aplaudirían que nosotros cedamos, nos entendamos y le facilitemos la vida económica, comercial, la vida en general, el movimiento a nuestros pueblos, que son pueblos hermanos. Sobre el resto de los países, bueno, Venezuela lo que pide es respeto, nada más respeto a nuestra vida política, a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Pedimos respeto, que nadie se crea con derecho a intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de cada país son sagrados. Nosotros no metemos en los asuntos internos de nadie. Pero detrás ustedes saben quién está, ¿verdad, Camacho? Detrás sabemos quién está el imperialismo norteamericano, obsesionado con la revolución bolivariana. Así como estuvieron obsesionados con nuestro comandante Hugo Chávez, ahora el imperialismo norteamericano tiene una obsesión. ¿Ustedes saben cómo se llama esa obsesión? Nicolás Maduro. El imperialismo está obsesionado con este muchacho que está aquí, con este joven, obrero, que actuando, apegado a la lealtad absoluta, al pueblo y al legado del comandante Chávez, no se ha dejado ni se va a dejar. Entonces el imperialismo se la pasa intrigando, asusando, intriga aquí, intriga allá, asusa aquí, asusa allá. Y va creando problemas, no es la primera vez. El imperialismo tiene 200 años intrigando contra la unión de nuestro pueblo. 200 años intrigando contra la Venezuela que fundó Bolívar. 200 años. Y aquí vamos, mira. Yo digo, cese la intriga, cese la campaña anti-venezolana, cese el intervencionismo y tengamos relaciones de respeto, de cooperación, de hermandad. Venezuela es un país de un pueblo noble y estamos listos para tener las mejores relaciones políticas, diplomáticas, humanas, con todos los gobiernos y países del mundo en base a un solo principio, uno solo, el respeto. Más nada, Venezuela pide respeto. La segunda pregunta la realiza Bárbara Agelvis de la agencia EFE. Buenas tardes, presidente. Siendo calor, ¿verdad? Claro, pues ya abiertas las puertas esas y el poquito aire que hay aquí se diluye. Y además, como dice, yo venía escuchando, perdón. Yo venía escuchando con Silvia en el carro, 102.3, Salsa Caribe. ¿Ustedes la han escuchado? Ahora la escucho. Y había unos muchachos ahí que decían algo que es cierto. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Por eso es que hay tanto calor, pues. Todo el mundo pendiente aquí de la energía, de lo que va a pasar ahora en la noche, ¿verdad? Bueno, saludo. Bienvenida. Agencia EFE. El domingo empieza la campaña para las elecciones. Y diversos gobiernos del mundo han manifestado su negativa a las elecciones que se van a celebrar en Venezuela. ¿Qué hará usted si no le reconocen un nuevo mandato? Y ahora que se ha anunciado el restablecimiento de los embajadores entre Venezuela y España, ¿Usted espera que la posición de España sobre las elecciones en Venezuela cambie? Yo lo único que aspiro es que el pueblo venezolano salga a votar el 20 de mayo. Las elecciones son convocadas de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Es lo primero que hay que preguntar. La Constitución manda elecciones presidenciales 2018. Y se va a cumplir. ¿Verdad? La Constitución establece que el poder electoral, el quinto poder de la República, convoque las elecciones. Las ha convocado. Establece que se inscriban los partidos y los candidatos. De 18 partidos se ha inscrito 14. Quiere decir que todo, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la soberanía institucional, desde el punto de vista legal, se ha cumplido. ¿Qué importa? La legalidad de Venezuela. La legalidad. Venezuela no es un país que es colonia de nadie. Sería muy triste que Venezuela tuviera que recibir el mandato o el visto bueno de otro gobierno del mundo para realizar su vida política e institucional. Sería muy triste. Es una pretensión inaudita que un gobierno extranjero pretenda gobernar nuestro país. No lo acepto. No lo podemos aceptar. Y punto. En Venezuela, como digo yo, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo, hay elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a votar. Va a votar masivamente. Ya lo dicen las encuestas, todas. Más del 65% de los venezolanos anuncia que va a ejercer su derecho al voto, su libertad, su soberanía. Es lo más importante. Lo que digan los gobiernos extranjeros no nos importa para nada en Venezuela. Pero para nada. Ellos dijeron lo mismo que para la asamblea constituyente. ¿Y dónde está la constituyente? Funcionando, legislando, trabajando, elaborando una nueva constitución, consultando al país. La constituyente trajo la paz y ellos dijeron, no vamos a reconocerla, que nos importa a nosotros que un gobierno extranjero no reconozca a la constituyente. Y a ellos es una pretensión que además de inaudita, yo podría decir, es ridícula que Juan Manuel Santos diga que no va a reconocer las elecciones en Venezuela. Es una ridiculez porque Juan Manuel Santos no es autoridad en Venezuela. Es un ridículo. Y él no tiene límites para cometer el ridículo. Que Mauricio Macri, con el 80% de rechazo que tiene en Argentina, con las inmensas movilizaciones diurnas, nocturnas que todos los días hace el pueblo argentino contra el paquete neoliberal que le está imponiendo, diga que no reconoce en Venezuela. Si no estuviéramos en horario infantil le dijera una palabra pero bien gruesa en castellano. ¿Qué nos importa? Lo que importa es que Venezuela va cumpliendo su cronograma constitucional su cronograma electoral y Venezuela va a salir triunfante de las elecciones el 20 de mayo y la vida política, la vida constitucional y democrática de Venezuela se fortalecerá de aquí, de este año a los años por venir. Eso es lo que nos importa a nosotros. Lo demás es pura ridiculez. Así lo califico. Una ridiculez de gobiernos de derecha que deben rectificar a tiempo porque el pueblo de Venezuela les va a dar una lección. Ustedes verán, el pueblo de Venezuela es orgulloso de nuestra dignidad, nuestro sentimiento y les va a dar una lección a los gobiernos del mundo que pretenden gobernar nuestra tierra, ¿no? Nuestra tierra la gobernamos nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Otra. Gracias. La tercera pregunta, la formula William Urquijo de Prensa Latina. Buenas tardes, señor presidente. Ya usted adelantaba parte de sus objetivos de la visita a Cuba. Quisiera una valoración de las relaciones entre nuestros dos países en este momento histórico que Cuba acaba de elegir una nueva dirección política y que abundar un poco en cuáles son los temas que van a tratar en su visita. Bueno, las relaciones entre Cuba y Venezuela en toda esta etapa de la revolución bolivariana han llegado al más alto nivel de confianza política de cooperación de desarrollo compartido sabe nuestro pueblo que en Venezuela hay más de 30 mil misioneros y misioneras de Cuba colaboradores de Cuba más de 20 mil de ellos en el campo de la salud que todos los días atienden a miles de venezolanos venezolanas en sus problemas de salud a miles en los barrios a esta hora que estamos hablando casi son las 5 de la tarde de hoy viernes 20 de abril a esta misma hora están tocando casa por casa puerta por puerta atendiendo llevando la medicina llevando la salud es un sistema único barrio adentro y eso se creó gracias a Fidel a Chávez al convenio Bolívar Martí y lo mismo la participación de Cuba en el desarrollo deportivo ha sido estelar es estelar la cooperación en la misión cultura corazón adentro en la cultura y en muchos otros proyectos yo creo que la prioridad de esta etapa que se abre de aquí hacia la próxima década para los próximos 10 años la prioridad tiene que ser el desarrollo económico científico y tecnológico compartido de beneficio mutuo de ganar ganar de resolver los problemas materiales de nuestros pueblos Cuba tiene una experiencia de 60 años tiene una cultura un conocimiento inmenso reconocido por el mundo y Venezuela tiene un potencial una fuerza inmensa las dos fuerzas unidas en el marco del ALBA debemos provocar una revolución económica que le da a nuestros pueblos estabilidad satisfacción armonía y sobre todo prosperidad hacia el futuro creo que esa es la prioridad fundamental la cuarta y última pregunta la formula Madeleine García por Telesur bueno los países de la UNASUR o ahorita cinco países que integran la UNASUR han dicho que se van a retirar eso se ha dejado colar en los diferentes medios de comunicación usted con el presidente Chávez fue prácticamente el arquitecto de esta integración regional que nos puede decir al respecto y por último presidente la operación manos de papel siguen las investigaciones y sigue adelante esta operación policial correcto primero que yo quiero felicitar públicamente al presidente Evo Morales Jaima y al estado plurinacional de Bolivia porque ha asumido la presidencia las riendas de nuestra unión de naciones suramericanas UNASUR y estoy seguro total y absolutamente que bajo la presidencia de Evo UNASUR va a tomar el ritmo que necesita para la integración y el desarrollo de América Latina de América del Sur estoy seguro que la presidencia de Evo va a ser una presidencia de cambios de profundización de la identidad suramericana ha dicho el presidente Evo que va a tomar a retomar con fuerza el proyecto de la identidad suramericana la ciudadanía suramericana quiere decir que los suramericanos tengamos un pasaporte de ciudadanos y podamos correr por todo nuestro territorio suramericano es un proyecto con visión estratégica con visión de largo plazo UNASUR necesita retomar su espíritu original UNASUR fue fundada el 17 de abril aquí en Margarita del año 2007 11 años ha tenido problemas últimamente porque quizás algunos líderes de la derecha se dejan presionar por los gobiernos de Estados Unidos para que destruyan UNASUR yo aspiro que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquitico de conciencia suramericana un poquito un poquito nada más de conciencia suramericana y no se presten como se prestaron algunos líderes en el siglo XIX a destruir el legado de los libertadores UNASUR es legado de toda América del Sur y merece ser defendida en todo caso UNASUR está en manos de los pueblos de los movimientos sociales y así circunstancialmente algún gobierno de derecha trate de meterle una puñalada para desangrarla los movimientos sociales y los revolucionarios de América del Sur la defenderemos ten la seguridad tengo gran fe en la presidencia de Bolivia y tengo gran confianza en que el compañero Evo Morales va a echar a andar contra vientos y mareas va a echar a andar adelante nuestra UNASUR sobre el tema de la operación la operación manos de papel bueno ha sido muy efectiva muy efectiva para muchas cosas ha sido muy efectiva para capturar a los que pretenden inflar el precio de la moneda venezolana en relación al dólar a niveles criminales paranormales y lógicos no encuentro la palabra exacta que configure la magnitud de la guerra económica de estos grupos que están presos ya y que los dañan a ustedes compatriotas dañan al venezolano común porque genera una inflación inducida por los grupos económicos por el capitalismo que afecta es al pueblo venezolano si no fuera por el carnet de la patria por los bonos por la estabilidad en el trabajo por la defensa permanente del salario los estatiques y por mil formas que yo me invento que sería el pueblo venezolano sometido a estos grupos criminales que están presos ahora pero además nos ha permitido muy importante tengo que decirlo nos ha permitido ver los lazos que tienen estos grupos mafiosos con el poder quienes los defienden quien agarra un teléfono para defender a este o aquel todo ese mapa lo tengo lo tenemos y lo que puedo decir es que vamos a fondo en este momento tenemos más de 125 detenidos estamos buscando buscando por aire mar y tierra a 75 implicados yo le he dado la orden al ministro reverol que saque las fotos de todos los implicados a partir de hoy para que ustedes nos ayuden a capturarlos estoy seguro que van a tratar de escapar por la frontera de Cúcuta por la frontera de Colombia son sencillamente unos criminales la batalla contra los criminales que afectan el precio de la moneda que se roban el Bolívar que afectan la vida económica del país tiene que ir a profundidad y yo puedo decir la operación manos de papel ha sido todo un éxito y vamos por más mucho más a profundidad aquí no va a haber padrinos que protejan a ninguno de estos no va a haber ningún sector de poder político regional o como se llame que los proteja por ahí bueno yo voy a dar información la próxima semana de quienes pretenden asumir una especie de padrinazgo sobre este tipo de gente no lo acepto no lo acepto porque esta gente había uno de ellos muchachos que tiene en las cuentas bancarias movimientos por 7 billones de bolívares un ser humano solamente en alguna actividad económica llámese agraria industrial puede mover 7 billones de bolívares en un mes solo por la especulación por el robo del billete físico la especulación con el dólar esa es la economía que Venezuela necesita esa es la economía que queremos no por eso mano de hierro con la operación manos de papel vamos a profundidad a desmembrar todas estas mafias ahora y puedo anunciar que la operación manos de papel se va a quedar desde el punto de vista estructural como una operación permanente contra las mafias que operan contra el bolívar y que operan contra la economía venezolana bueno espero haber contestado todas las preguntas no quedan más preguntas por ahí siempre estoy a la orden para más preguntas a la una a la dos a las tres se cierran las preguntas entonces ya saben es viernes y el cuerpo lo sabe que tengan buen viernes buen fin de semana que Dios los bendiga de esta manera culminaron el presidente Nicolás Maduro Moros en estas declaraciones a la prensa y destacaba que esta visita oficial a la república de Cuba es para reunirse con el nuevo presidente de ese país para renovar el convenio Bolívar Martí además destacaba que presentará propuestas nuevas para fortalecer las relaciones entre ambas naciones es el aporte y con él retornamos al contacto adelante